No sé cuál sea el tema que preparó nuestro líder hoy, hoy es miércoles y le toca darte el entrenamiento. Bueno, pues estuvimos por allá en Dallas, Texas, trabajando con todo el equipo, capacitándonos, entrenándonos. Y pues hoy viene con un tema que yo sé cuál es el tema que va a hablar hoy, pero quiero que tengas tu libreta. Yo tengo mi libreta aquí lista para tomar notas. Mi pluma. Y si se acaba una pluma, tengo otra pluma. Y si se acaba otra pluma, tengo otra pluma. Porque siempre he dicho que tomar notas es clave porque no sabes qué frase, qué mensaje cambie tu negocio. Así que abran sus cámaras por respeto a nuestro orador. Y voy a presentar a uno realmente de nuestros líderes pilares de la empresa. Y yo no lo digo, sino que eso ya viene desde allá arriba, de nuestro CEO, nuestra directora Ramán, doctora Esther Ramos. Que cuando tú estás teniendo resultados y estás teniendo realmente desde cero tu negocio, pues ya te consideran un pilar de la empresa. Y este chico, pues no sería la excepción. Doble diamante en la empresa de vida divina se quedó a muy pocos puntos este mes pasado del triple diamante. Pero este mes yo estoy muy seguro, muy, muy seguro que lo logra porque se quedó a muy pocos puntos. Para hacer una cuenta más o menos específica, se quedó a dos platinos para pegarle al triple diamante. Imagínate, este mes por supuesto que se va a lograr dos platinos ya, pues es muy poco. Pero como nosotros somos líderes, que llevamos el negocio con los cinco pasos, ojo a lo que te voy a decir. No se llegó, pero se va a llegar. Llegar y mantenerse. Porque con la cifra que él gana, ojo a lo que te voy a decir mi líder. Y espero que lo tomes como un consejo, o como algo que no debes de hacer. Fíjate lo que te voy a decir. Se quedó a dos platinos. ¿Cuánto genera cada platino? En puntos de volumen. ¿No saben cuánto? Ah, muy bien. Ah, excelente, Karina. Cada platino genera 20 mil puntos por dos. Son 40 mil puntos de volumen. ¿Sí? Bueno. Vida divina. Y el señor Armán Puyol, a través de los cinco pasos, siempre ha dicho que hacer cinco pasos te va a llevar al rango sólidos y duplicaciones sólidas e ingresos sólidos. Muy bien. Nosotros siempre hemos enseñado a nuestro grupo, a nuestra gente. Y si voy a llegar a un rango, o si va a llegar alguien a un rango, va a llegar por volumen de venta directa y reclutamiento de socios que hagan la venta directa. Y no por inversión, ni por empujar el volumen, de alguna manera que no funciona y no es sólida. Entonces, grábate esto. Para llegar a los rangos, tengo que hacer los cinco pasos, enseñar los cinco pasos, y que mi gente gane el dinero abajo con los cinco pasos para mis rangos sean sólidos, sean sostenibles y tenga yo ingresos residuales mes por mes por mes. Nada le costaba a nuestro líder, que va a pasar ahorita en la sala, pues hacer una inversión. ¿Cuánto les gustaría la inversión? ¿50 mil dólares? Que sí los tiene, ¿no? Porque los cheques que genera, pues rebasan eso y más. Meto esa orden, ¡pum! Pego el volumen, ¿no? Y felicidades, el triple diamante de vida divina, y cuetes, y pampara, y banda, y toda la cosa. Pero, ¿de qué le sirve si para el próximo mes, porque en un mes no va a sacar 50 mil dólares, 50 mil dólares de producto, solo. Entonces, ¿de qué le sirve pegar? Si para el próximo mes sigue estando en doble diamante. ¿Verdad? Entonces, nosotros no manejamos nada de eso, porque nuestro negocio es a través de los cinco pasos. Así que, te lo digo de esta manera, porque hay algunos socios o líderes en la industria de nuevo marketing que se manejan de esa manera, ¿no? No sé, espero que no haya en vida divina, sí. Y si los hay, pues ya estarán sufriendo las consecuencias, ¿no? No con la empresa, no con nuestro CEO, no con los líderes, con tus ingresos reales que están en tu oficina virtual. Es la verdad. Porque te di un ejemplo muy, muy, muy cercano a mí. O sea, un directo que estuve a punto de pegar el triple diamante. Yo le dije, champion, no te preocupes. Vamos con todo. Este mes vienes con todo. Vamos a hacer que las cosas pasen de cero. Y tú pegas, porque pegas con volumen sano y volumen de venta directa, reclutar socios y enseñarle a la gente a hacer venta directa. Cinco pasos del éxito. Cinco productos al día, siete días a la semana por un mes. Y dijo, Claro que sí. Vamos a darle. Entonces, este mes te aseguro que le pega. Pero ahí te puse el ejemplo. Nosotros no manejamos ese tipo de crecimiento. Lo hacemos sano, lo hacemos sólido por los cinco pasos. Así que le dejo el micrófono a mi amigo, a mi hermanito, a mi socio de negocio. Un chico que es muy enseñable, un chico que no cuestiona. Fíjate. Te voy a dar los tips de si tú quieres llegar al nivel que está ahorita él trabajando su negocio. Número uno, muy enseñable. Número dos, no cuestiona indicaciones. Número tres, jamás, jamás se ha puesto a discutir de alguna indicación. O sea, siempre es muy humilde. Y sobre todo, el respeto que siempre me ha tenido a un servidor y a mi familia. Siempre va a dar por medio. Eso lo ha hecho tener éxito en tan poco tiempo. Generando cifras de arriba de 100 mil dólares. Sorry, lo tuve que decir. Ese que nunca habla de sus ingresos. Pero es lo que él genera en menos, ojo, anótalo ahí, en menos, menos, menos de cinco años. Que lleva en la industria. Imagínate. Pero vuelvo a repetir por las frases que te comenté que él siempre ha seguido. Y a pesar, ojo lo que te voy a decir nuevamente. A pesar de que él está al nivel de un servidor en el rango. Siempre es una persona que sigue manteniendo la humildad. Y sigue respetando a un servidor como su patrocinador. Y estoy seguro que a pesar de que él pegue a triple diamante. Y si por alguna razón, a través del negocio, yo me quedara en el doble diamante. Yo puedo meter las manos al fuego que va a seguir igual. Y esto llévatelo tú, campeón. Porque esto es lo que te va a llevar al éxito. La humildad. La sencillez. Y sobre todo el respeto. Ante todo. Y tu negocio va a seguir creciendo como la espuma. Se trata nada más y nada menos que Manuel Wilkins. Doble diamante de nuestra empresa. Mi líder, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te abro el micrófono, mi hermano. Y pues estamos listos para tomar notas. Estamos listos para aprender de ti. Siempre aprendo algo nuevo. Y pues te dejo la sala. Por supuesto que sí. Estamos súper contentos realmente de estar en esta tarde. Aquí con tremendos líderes, emprendedores, visionarios de lo que es nuestro proyecto de Vida Divina. Me encanta realmente todo lo que está sucediendo. Creo que soy una persona muy bendecida en poder estar dentro de este movimiento de Vida Divina. Realmente el poder ayudar a muchas personas, pues me hace una persona completamente con propósito, plena. Y saber que estamos cambiando miles y miles de vidas todos los días, pues ¿qué te puedo decir? Estoy súper contento, ¿no? Entonces, gracias José Luis por la oportunidad que me diste. Estoy muy agradecido, obviamente, contigo y con Norma, con toda tu familia. Sabes que los quiero mucho y realmente les respeto bastante, ¿no? Y a todos ustedes, pues, les quiero bastante también. Son parte de nuestra familia de Vida Divina. Y realmente lo que hemos venido haciendo ha sido una aventura muy linda. El poder comenzar desde cero. Obviamente el poder trabajar duro. El poder estar persistentes en la visión. Y el seguir adelante y ver cómo ya muchos líderes están levantando. Están haciendo que las cosas sucedan. Están logrando su libertad financiera. Realmente me siento muy, muy bendecido. Sé que lo que hemos hecho no ha sido en vano, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes en su tiempo de Dios, ¿verdad? Van a tener grandes resultados. Así que estoy muy contento por estar en esta plataforma. Le damos las gracias a nuestra líder Blanquita también. Que estuvo apoyándonos con la presentación y oportunidad de negocio. Nuestra ejecutiva Plata que está corriendo para oro ya este mes. Y que obviamente está haciendo que las cosas sucedan. Así que ponte listo este mes. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Hacia dónde tú quieres ir? ¿Qué es lo que estás dispuesto, obviamente, a dar este mes? Si estás dispuesto a dar la milla extra. Si realmente estás listo para llegar al próximo rango este mes. Creo que este mes va a ser algo que va a marcar nuestras vidas. Y bueno, estamos listos. Listos realmente para irnos al próximo nivel. Que creo que en este mes lo vamos a lograr todos juntos, ¿no? Así que el mes anterior estuvimos muy cerca de lograr el triple diamante. Y logrando el triple diamante. Pues no hay descanso para irnos a diamante corona porque creo que lo vamos a lograr. Y si hay diamante corona nuevo en casa, triple diamante. Eso quiere decir que hay diamantes nuevos en vida divina. Hay esmeraldas, hay rubíes. Y puede que tú seas la próxima persona llegando y teniendo los resultados. El rango únicamente representa más vidas cambiadas. Y sobre todo un compromiso bastante, bastante grande sobre todos ustedes, ¿cierto? Que recae prácticamente en el liderazgo. Así que, mis líderes, pues estamos listos para realmente aprender el día de ahora. Voy a hablar de algunas cositas muy interesantes que obviamente las hemos pasado. Tenemos la experiencia, tenemos el resultado, la autoridad en el tema que vamos a hablar a continuación. Y son cosas que te van a servir o más bien te van a abrir la claridad. Te van a dar más claridad de lo que realmente estamos logrando. Y bueno, es un tema que son tres puntos importantes que creo que te van a funcionar. Y muchas veces hay razones por las cuales nos detienen a desarrollar nuestro porqué, ¿no? Entonces, el tema podríamos decir que hay tres razones por las cuales muchas veces nos detiene a desarrollar nuestro porqué. Cada una de las personas que están aquí presentes tienen un porqué por el cual tomaron la decisión de formar parte de Vida Divina, ¿no? Ayer que estaba en Novato, California, obviamente estamos abriendo la ciudad de Novato. Tuvimos una presentación con mucho éxito. Nuevos socios, se firmaron tres socias nuevas con el paquete de $1,360 dólares que equivale a $1,200 puntos, obviamente. Y lo que se viene en ese movimiento, obviamente va a ser una gran bendición. Pero muchas veces en nuestro caminar como emprendedores, prácticamente hay tres razones por las cuales muchas veces nos detiene a desarrollar nuestro porqué, ¿no? Tú estás aquí por algo, tú estás aquí por algo que te mueve, tú estás aquí por un porqué que está dentro de ti. Mi porqué en lo particular es formar y dejar un legado y desarrollar líderes que puedan impactar naciones enteras y generaciones venideras a través de la visión de Vida Divina, ¿cierto? Este es mi porqué, es lo que me levanta todos los días, es lo que realmente me mantiene con un deseo ardiente, es lo que me mantiene, obviamente, firme a lograr los resultados. Y cada uno de ustedes tiene su porqué, por los cuales tienen que luchar y salir adelante y empujar todos los días y lograr sus metas, ¿no? Y el primer punto que yo he visto es que muchas personas se detienen de lograr su porqué o el resultado dentro de lo que es el proyecto. Número uno, porque muchas veces nos seguimos rodeando de personas negativas y tóxicas, ¿no? Entonces, tú tienes que cuidar mucho tu entorno como emprendedor de realmente dónde tú estás prácticamente, tu entorno, con qué personas tú te estás juntando, a quién tú estás escuchando. Obviamente, porque si prácticamente tu entorno es un entorno tóxico, es un entorno de personas negativas, eso va a provocar que prácticamente no vayas a, obviamente, a luchar por tu porqué y tener los resultados. Muchas veces, sin querer, hay personas que nos quieren limitar, hay personas que nos quieren parar, hay personas que nos quieren detener, nos ven con éxito o inclusive nos ven con ganas de salir adelante, con ganas de hacer algo diferente. Y lo primero que hacen realmente es darnos un consejo que posiblemente te vaya a desanimar y vayas a querer tirar la toalla, ¿no? El tercer motivo por el cual habla uno de un gran autor del libro Piense y hágase rico, él dice que el tercer motivo por los cuales las personas abandonan sus metas, abandonan sus sueños, abandonan la visión, es porque escuchan personas tóxicas y negativas, obviamente, que te rodean y que haces caso a ese comentario, ¿no? Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú tienes por ahí una libreta, escribe cinco nombres de personas negativas que te están limitando a desarrollar tu máximo potencial. Escríbelas en una hoja a esas cinco personas que te están limitando, obviamente, a desarrollar tu máximo potencial. Y obviamente, lo más pronto posible, aplica la ley de la desociación. Es decir, vete desasociando de esas personas poco a poco, ¿cierto? Cuando tú te rodeas de personas negativas, de personas que realmente tóxicas, vas a terminar siendo la sexta persona por asociación, sin darte cuenta, ¿no? Entonces, bien importante que tú sepas, que tú detectes, que tú cuides con quién realmente tú te estás juntando, a quién tú estás escuchando, a quién tú le estás haciendo caso realmente, para que puedas cuidar la visión de vida divina, puedas correr por tu porqué y, sobre todo, puedas tener y cumplir tus metas de llegar, obviamente, alcanzar tus grandes resultados. Posiblemente, la libertad financiera, posiblemente, llegar a un rango de diamante, posiblemente, el poder impactar muchas vidas. Cuando yo empecé dentro de vida divina, yo me desasocié prácticamente de todos mis amigos, de todas las personas que estaban cerca, porque no estaban aportando nada de valor a mi vida y tuve que hacerlo y tuve que quedarme prácticamente solo. Por ejemplo, empezar desde cero y empezar a buscar esas personas que me dieran ese valor, que me dieran la aportación correcta, la mentoría, para poder tener los resultados. Y eso fue lo que empezamos a hacer y eso es lo que hemos logrado hasta el día de ahora. Mi recomendación hacia ti es que cuides tu mente lo más que tú puedas. Inclusive, te voy a decir algo, personas negativas y tóxicas, si todavía te encanta ver las novelas, la tele, la mayoría te dan un mensaje negativo y tóxico. Así que evita prácticamente escuchar personas que realmente no te vayan a aportar valor dentro de lo que es tu negocio o como tu persona, ¿cierto? Posiblemente los vayas a tener dentro de tu casa, posiblemente vayan a ser en tu núcleo o en tu círculo de personas que están en tu trabajo. Posiblemente vayan a ser personas que están inclusive hasta en la iglesia donde te congregas, en el gimnasio. Trata de asociarte con personas de éxito, trata de asociarte con mentes maestras, trata de asociarte con emprendedores, con locos emprendedores que te lleven al otro nivel. Y trata de mantener esa asociación con personas que realmente tengan lo que tú quieres lograr, ¿cierto? Así que ese es el primer punto importante por el cual obviamente muchas veces no estamos alcanzando prácticamente nuestros resultados, ¿cierto? Si tú te rodeas siempre con pollitos, vas a terminar siendo un pollito, ¿verdad? Si tú te rodeas con tortugas, vas a terminar siendo una tortuguita. Si tú te rodeas con jirafitas, vas a terminar siendo la próxima jirafita. Pero si tú te rodeas con águilas, vas a terminar siendo la próxima águila, ¿cierto? Una persona que realmente esté determinada a hacer que las cosas sucedan y sobre todo estar dispuestos a pagar el precio para ser la próximo o el próximo diamante dentro de lo que es nuestro proyecto de vida divina, ¿cierto? Así que eso ha sido el motivo por mucho tiempo de que muchas veces las personas no están avanzando, ¿no? O tener cuidado de obviamente entrar, permitir entrar a tus equipos manzanas podridas, ¿no? Acuérdate que si tú pones una manzanita podrida en un canastito, va a terminar pudriendo las demás. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. ¿Cómo está tu ambiente? ¿Qué ambiente tú estás generando dentro de tus equipos? Un ambiente de seguridad, un ambiente de prosperidad, un ambiente de apoyo, un ambiente de realmente hacer que las cosas sucedan, un ambiente en donde haya metas y se puedan lograr. Nunca generes un ambiente de limitaciones porque eso así como se va a duplicar tu equipo. Tienes que tener siempre esa mentalidad de reino. Recuerda que tú eres realeza porque eres un hijo o una hija de Dios, ¿cierto? Así que todos los que estamos aquí son líderes, son personas extraordinarias, son personas con grandes talentos y habilidades, son personas con obviamente capaces de lograr lo que tú te propongas y realmente lo puedes ver, lo puedes visualizar. Eso se va a venir obviamente a materializar en tu vida. ¿Cómo tú te ves en este mes? ¿Cómo tú te ves el próximo mes? ¿En qué rango tú te puedes ver? ¿Cómo tú te ves como una persona realizada dentro de lo que es este proyecto? Es sumamente importante que lo entendamos y es sumamente importante que realmente lo podamos aplicar. Mira, déjate, cuento un poquito de mi historia. Cuando yo trabajaba en la construcción, el ambiente era un ambiente tóxico y negativo. Normalmente en los trabajos tradicionales, lamentablemente así es este asunto, hay personas con ambientes tóxicos y negativos, o sea, no aportan nada obviamente a lo que es a las personas, ¿no? Las pláticas son negativas, las pláticas son tóxicas, las pláticas son a qué baile vamos a ir, cuántas cervezas nos vamos a tomar, con quién usted va a salir, las pláticas son pláticas que a mí en lo personal no me aportan absolutamente nada y ni me interesa escucharlas, entonces al detectar yo eso, nunca pasé un lonche con esas personas. Yo trabajé un año y pasadito en la construcción, jamás agarré mi lonche con esas personas porque ¿qué estaba haciendo yo? Desasociándome de algo en el cual yo no pertenecía. O sea, dentro de mí, mi convicción plena era de que yo no pertenezco a este ambiente y aparte lo hacía notar, o sea, aparte se los hacía notar. Cuando era lonche, ni siquiera me paraba con ellos, yo me iba, caminaba dos cuadras, me metía una casa y ahí prospectaba, hacía ventas, leía un poco, siempre traía un libro conmigo y estaba leyendo, nutriendo mi mente, haciendo llamadas, ganaba dinero, producción. Obviamente estaba aprovechando mi tiempo al máximo. ¿Por qué? Porque yo estaba conscientemente que si yo estaba con ese tipo de personas, no iban a aportar absolutamente nada a mi vida y sobre todo si iban a llevar mi tiempo tan valioso de una hora y media en, obviamente, en nada. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo evitaba asociarme, ¿cierto? En la mercería igual, cuando estábamos en la mercería, igual, el ambiente era un ambiente negativo y totalmente tóxico. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros, José Luis y yo? Nos íbamos hasta atrás y ahí nos sentábamos, teníamos unas sillitas y ahí, obviamente, lonchábamos y hablábamos, imaginábamos, soñábamos y decíamos que íbamos a ser, obviamente, personas que íbamos a impactar el mundo, que íbamos a ser millonarios, que íbamos a tener mucho resultado, que íbamos a ser exitosos, pero nunca nos estábamos asociando con personas negativas y tóxicas. Desde antes, yo ya tenía un panorama de qué es lo que tenía que hacer un emprendedor, que no tenía el vehículo correcto, ¿cierto? Pero mi panorama ya estaba fijo y las disciplinas como un emprendedor ya las estaba desarrollando en saber que yo no pertenecía en ese ambiente, ¿cierto? Y siempre lo hacíamos notar y siempre prácticamente nos desasociamos de ese tipo de personas porque déjame decirte algo, tú naciste para ser una persona totalmente exitosa, tú naciste para alcanzar cualquier meta que tú te propongas, tú naciste para impactar miles de personas. La palabra del Señor en Génesis dice que dominemos, que nosotros somos capaces de dominar, pero no a otras personas en cuestión de manipulación, sino dominar este mundo, impactar este mundo, colaborar en este mundo, aportarle a este mundo y en este caso a nuestro proyecto de vida divina. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Muchas veces no estamos avanzando, muchas veces no estamos haciendo que las cosas sucedan, muchas veces no estamos fluyendo en la energía correcta porque hay algo dentro de nosotros o cerca de nosotros que no nos deja fluir y muchas veces es ese ambiente negativo y tóxico que hemos permitido estar a nuestro alrededor, ¿cierto? Recuerda algo, tú eres una persona que fuiste creada con un propósito grandísimo, Dios te dio identidad y lo que menos queremos a nuestro alrededor, obviamente es algo que nos vaya a interrumpir nuestro porqué, ¿va? Entonces, fíjate bien, el porqué de Neemías, dice en el libro de Neemías que su porqué era construir los muros de Jerusalén, ¿va? porque prácticamente él era un copero de un rey, tenía un trabajo extraordinario, era prácticamente una persona con un puesto y una autoridad tremenda, pero su porqué, su visión era restaurar los muros, porque su ciudad había sido destruida, había sido prácticamente totalmente, necesitaba restauración y Dios le da la visión. Pero hay algo muy interesante, cuando Neemías ve la visión, la comparte, logra llegar, obviamente, a hacer ese gran trabajo, dice la palabra del señor que Zambalak, que era el equipo o las personas tóxicas y negativos, se le quiso acercar a Neemías con el único propósito de prácticamente interrumpir la visión y el porqué por el cual él estaba establecido en ese momento. Y Neemías, con bastante inteligencia y sabiduría, obviamente evitó tener un contacto con esa persona. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sabía que si se rodeaba con esa persona, lo escuchaba a esa persona, le hacía caso a esa persona, prácticamente no iba a lograr la visión y el porqué por el cual estaba ahí, juntamente con todo su equipo. ¿Qué hizo él? Evitó. No, no fue. No lo vio. Lo citaron. ¿Va? Y él no quiso ir. Le dijo, ¿sabes qué? Estoy bastante ocupado con mi equipo de diamantes. De hecho, estamos en una junta ahorita. Estamos estructurando para irnos al doble diamante, al triple diamante. Y ¿sabes qué? San Balak, no tengo tiempo de verte, brother. Así que yo te aviso cuando tenga tiempo prácticamente para ver si nos podemos ver. Pero en ese momento, él detectó que esa persona era una persona totalmente tóxica y negativa y que no había caso, obviamente, tener un contacto con esa persona. Así que es bien importante que dentro de lo que estamos haciendo, realmente, lo más pronto posible que tú puedas, deshazte de esas personas negativas y tóxicas. Aléjate de ellas. O si tú eres una persona que muchas veces practicas el 100% de tu tiempo, tu energía, en ser una persona negativa, porque a todo cuestionas, de todo te enojas, estás interesado en aportar cosas negativas en los equipos, yo te aconsejo con toda la humildad que vayas cambiando tu chip y vayas cambiando eso realmente por fe, creencia, afirmaciones positivas dentro de lo que es tus equipos. Y eso te va a llevar a crear una plataforma que realmente vayas a duplicar a todos tus equipos de una forma bastante saludable, estable y muy productiva. Otro de los prácticamente puntos por los cuales muchas veces nos detiene nuestro porqué es miedo al cambio. Mucha gente, la mayoría, podríamos decir, el 100% de las personas tienen miedo al cambio. O sea, van a emprender y tienen miedo al cambio. Pero cuando tú vas a emprender, déjame decirte que lo primero que va a suceder en tu vida van a ser bastantes cambios que tú tienes que realmente hacer. Un emprendedor, en mi propia manera de pensar, es una persona que realmente se avienta al vacío y sobre el vacío va construyendo su paracaídas. Y imagínate, tomar el riesgo, hacer los cambios. No cualquiera obviamente quiere hacer eso, ¿cierto? Porque hacer los cambios muchas veces afecta tus intereses, afecta tus prioridades que ya tienes establecidas. Pero es interesante que podamos hacer los cambios necesarios para poder alcanzar los resultados dentro de este proyecto. Déjame te cuento un poquito de mi historia. Yo hice todos los cambios necesarios habidos y por haber. ¿Va? Yo obviamente dejé mis clases de inglés, dejé mis trabajos tradicionales. Mira que me costó entrar a la universidad. Me rechazaron muchas veces en la universidad porque yo no tenía el dinero para las clases. Conseguí mis fondos federales. Obviamente alguien me estaba pagando esas clases. Pero cuando yo sabía que tenía que estar conectado al sistema, abandoné la universidad. Ahí hice un cambio. ¿Va? Prácticamente dejé mi trabajo tradicional cuando ya ganaba de tres a cuatro veces de lo que generaba en mi trabajo tradicional en la construcción. Ahí hice otro cambio. O sea, hice los cambios necesarios para que realmente pudiera tener el resultado. Cuando empezamos en Vida Divina no tenía dinero. Bueno, me tuve que ir a dormir a las calles de San Francisco a manejar como Uber. Ahí hice otro cambio. Entonces, más que tenerle miedo al cambio, afronté los cambios. Los líderes somos agentes de cambio. Acuérdate de eso. Un líder es un agente de cambio. Por lo tanto, un líder provoca un cambio. Por lo tanto, un líder provoca obviamente que una vida sea transformada. Pero siempre dentro de tu caminar como prácticamente un emprendedor, lo menos que tú tienes que tener es miedo al cambio. Y va a suscitarse en tu vida de que va a llegar un punto en tu vida que vas a avanzar. No te voy a decir que no. Posiblemente llegues a un rango, pero posiblemente estés estacionado en ese rango porque necesitas hacer los cambios correspondientes y que muchas veces solamente estamos pensando, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, por no tomar la decisión de hacer los cambios correspondientes. Entonces, que la visión, tu negocio, tus equipos, tú como persona, como líder, te está requiriendo que hagas, ¿cierto? He escuchado muchas historias de personas que me dicen, mi líder, quiero llegar al siguiente nivel. Excelente. Yo de antemano, yo los miro y yo ya sé que no han hecho sus cambios correspondientes y por eso no están avanzando. Y sobre todo, ojo, y esto es lo más importante, una persona que realmente ve la visión, se enamora de la visión, se apropia de la visión, lo que menos tiene dentro de él es egoísmo. Te voy a decir por qué y aquí voy. Cuando tú haces cambios, no los haces por ti, los haces por todas las generaciones de líderes que vienen detrás de ti y que tú les vas a dar la oportunidad a abrirles el camino y a que tengan los resultados. Cuando tú no haces cambios y estás estancado, toda esa gente que te está viendo está corriendo a tu ritmo. Posiblemente tienes un trabajo, posiblemente no has podido dejar ese trabajo y tú sabes que tienes una voz dentro de ti que te ha dicho, es tiempo que dejes ese trabajo. Es tiempo que te dediques 100% a la visión. Tu gente te está esperando, no le estás dedicando el tiempo a tu gente. Ya no posteas, ya no vendes el producto, ya andas viendo cómo realmente llegar a los rangos pero sin poner y realizar los cinco pasos del éxito. ¿Sabes por qué? Porque te falta realizar los cambios correspondientes que ya en este punto tu propio negocio de vida divina te está pidiendo, pero a falta de que obviamente tienes miedo al cambio, no lo has hecho. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes por qué yo hice cambios? ¿Sabes por qué siempre he tenido fe y creencia en las cosas que yo hago? Porque yo he sabido que cuando Dios te da la visión, no tengo de qué preocuparme, porque tengo fe que los cambios que yo haga, Dios mismo me va a poner a la gente precisa en el camino que me va a ayudar obviamente a lograr los resultados. Entonces tú no tienes que tener preocupación por realizar los cambios correspondientes que ya en este momento necesitas hacer. El 98% de las personas muchas veces se han quedado en un rango por 5, 6, 7 meses, inclusive un año, dos años en el mismo rango. ¿Sabes por qué? Porque realmente no han hecho sus cambios correspondientes, porque muchas veces estás a punto de hacerlo y estás pensando, no, pero si me pasa esto, no, pero si pierdo esto, no, pero si hago aquel cambio y ya no pando el pago del carro me lo van a quitar, pero no, si las tarjetas de crédito ya las tengo hasta el tope, ¿cómo las voy a pagar? Tú no te preocupes realmente de cómo vas a suplir eso, preocúpate de hacer tus cambios y te prometo que si tú trabajas, te enfocas, no estás jugando a la visión, no estás jugando al proyecto, te prometo que no te va a hacer falta nada y vas a salir adelante victorioso y con éxito seguro a través de este proyecto. Pero muchas veces tenemos miedo a los cambios y en cuanto hacemos los cambios, tú vas a empezar a hacer los, obviamente vas a empezar a tener los resultados. Déjame te cuento una pequeña historia. Yo estaba trabajando en la construcción, ya estaba harto de trabajar en la construcción. Un día, obviamente nosotros éramos chirroqueros, chirroqueros somos los que ponemos los techos. Y un día, bastó un día comprometerme dentro de mí, o sea, tú sabes cuando llega un punto en tu vida donde te prometes y sientes que se activó algo en tu espíritu, que dices hasta aquí, brother, ya estuvo, estoy hasta el gorro de ver este tipo del trabajo tradicional y que me traten como se les antoja, ¿no? Entonces, un día estaba trabajando prácticamente en la construcción. Obviamente, para los que saben, donde está la casa, enfrente teníamos como un motorcito que prendíamos para obviamente utilizar las pistolas que traíamos para poner lo que es los techos. Y se le acabó la gasolina y el maestro de la construcción me gritó y me trató como quiso. Me quedé callado, pero dentro de mí dije, hasta aquí va a ser el último día que me vas a ver en tu cuadrilla, brother. Me quedé callado, fui y le puse gasolina, no dije nada. Me subí, terminé mi día como si nada hubiera pasado. Pero adivina que al día siguiente yo ya no me presenté porque fue ese motivo por el cual decidí hacer mi cambio y decidí que nadie me iba a mangonear, que no era obviamente, que no era prácticamente una persona, que cualquier persona me iba a estar tratando como él quisiera. Y fue ese preciso momento en donde yo activé algo dentro de mí que dije, en mi vida me vuelvo a parar en un trabajo tradicional. Nomás esto faltaba, estar a la gota que derramó el vaso para jamás en mi vida trabajarle a nadie. Y en ese momento decidí hacer mi cambio. En ese momento dije, yo no pertenezco a estos ambientes. En ese momento, al día siguiente me levanté y dije, hoy no voy a ir a trabajar. Y le hablé a José Luis, me dijo, ¿dónde estás? Porque siempre José Luis me hablaba para la hora del lonche, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás todo bien? Sí, todo bien. Entonces ese día dije, hoy no voy a trabajar. Pero siendo inteligente levanté el teléfono y obviamente hablé y dije, ¿sabes qué? Tengo una emergencia y me ocupo ir a Los Ángeles con una de mis hijas y voy a estar allá una semana. Dije, le voy a pegar una semana al trabajo, al proyecto, le voy a pegar una semana al proyecto sin desenfocarme. Ya hice mi cambio y sé que voy a tener los resultados. ¿Tomé un riesgo? Claro que tomé un riesgo. ¿Quién tomó el riesgo? ¿José Luis o un servidor tomó el riesgo? Yo tomé mi riesgo. Siendo responsable del riesgo 100% en mi persona. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dejé mi trabajo tradicional después de eso que me dijeron. Tomé mi riesgo. Y al tomar mi riesgo no había tiempo que perder, sino enfocarme completamente en realizar mi proyecto y lograr los resultados en 7 días. Y me acuerdo que ese cheque que cobré en esa semana era 4 veces más que el que estaba cobrando en la construcción. Tomé el riesgo, pero al tomar el riesgo tenía fe. Pero al tomar el riesgo tenía creencia. Pero al tomar el riesgo creía en mí más que en cualquier otra persona de que realmente lo íbamos a lograr. Yo en ese momento no estaba creyendo en nadie más más que en mi persona porque era el momento indicado para hacerlo porque estaba haciendo mis cambios. Yo te voy a decir algo. En tu caminar como emprendedor hay un momento en donde pensamos que perdemos. Pero es necesario pasar por ahí. Posiblemente pierdas cosas materiales. Posiblemente hasta pierdas tu departamento. Posiblemente no mandes un pago de tu tarjeta de crédito. Posiblemente te atrases en un pago de la luz. Yo no sé. Algo tienes que perder para ganar prácticamente la bendición que Dios te tiene preparada para ti dentro de este proyecto. Y esto es algo completamente extraordinario y que lo puedo encontrar en la palabra de Dios. Fíjate bien. Para Dios, uno de sus hijos favoritos que estimaba y amaba con todo su corazón era Job. Job era un multimillonario en la Biblia. Era un hombre próspero, multimillonario. Era un hombre con grandes empresas. Era un hombre que era una persona muy próspera. Un hombre de Dios, pero próspero. ¿Va? Tenía su familia hermosa, sus hijos preciosos. Tenía una esposa preciosa. Pero un día el Señor obviamente estaba tomando su té divina, ¿no? Estaba Jesús tomando su té divina. Estaba tomando su té divina y obviamente llegó el chamuquín y le dice, oye, señor, pues no habrá manera de darle un sustito aquí a tu hijo favorito, a Job. Y el Señor tomándose su té divina le dijo, espérame, déjame, acabo el té divina que está muy bueno, brother. ¿No lo has probado? Y el chamuquín, no, no lo he probado. Ah, pues tómalo. Y se compartieron té divina entre ellos y ahí estaban felices, ¿no? Entre ellos tomando té divina y café capuchino y traían un... Bueno, total de que se puso buena la plática, ¿no? Y de ahí en adelante el chamuquín le dijo, oye, dame chance nomás de pegarle una sacudida a este brother. Mira, creo que Job es muy bendecido. Es un tipo con un tremendo éxito. Es un tipo inteligente, con una tremenda sabiduría, multimillonario. Es un hombre íntegro, con valores, principios. Pero, ¿sabes qué? Creo que no ha llegado a su nivel todavía. Creo que ese hombre puede llegar a un nivel tres veces más de lo que realmente tiene ahorita. Y voltea a Jesús y le dice al chamuquín, oye, no lo había pensado, ¿eh? Posiblemente. Y el chamuquín le dice, pues dame chance nomás pegarle una buena sacudida para realmente llevarlo al otro nivel. Y vemos en el proceso si te niega. Y le dice Jesús, dale, brother, pero no le vayas a tocar su alma. Es decir, no lo vayas a matar. Dale, mételo en el proceso. Y lo mete en el proceso. Pierde sus empresas. Pierde a sus hijos. La esposa le dice, oye, ¿ese es al Dios que tú sirves? Mira lo miserable que te ves, brother. Perdiste todo. ¿No te da pena? Prácticamente pierde a la esposa, ¿no? Prácticamente a Job todavía le da una enfermedad, ¿no? Llegan sus tres mejores amigos y se burlan de él. Y le dicen, mírate, brother, eras muy próspero. Eras obviamente una persona inclusible aquí en el pueblo. Una persona respetada, ¿no? ¿Qué pasó con tu familia, tus hijos? Qué pena, brother. Mírate cómo estás. Pero Dios mismo permitió ese proceso para llevarlo al próximo nivel. ¿Qué perdió Job? Aparentemente perdió todo. Posiblemente perdió los hijos. Perdió la esposa. Perdió, obviamente, sus empresas. Perdió sus cuentas de banco. Cayó hasta el suelo. Y una vez que había tocado fondo, lo más interesante de esto, que su fe y su creencia estaba fija en el Señor. Jamás lo negó. Y por eso, proceso que él pasó, fue bendecido tres veces más. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces es necesario hacer los cambios correspondientes dentro de tu negocio que te correspondan para irte al próximo nivel. Si tú estás estancado, si tú no has avanzado, tú sabes muy dentro de ti. Nadie tiene que decírtelo. Nadie tiene que ir a señalarte. Nadie tiene que ir a mandarte un mensaje por mes y a decirte, mira, brother, tienes que cambiar en esto. Tú sabes. Dentro de ti hay prácticamente ese discernimiento que tú sabes cuáles son los cambios que tú tienes que hacer para realmente avanzar. Y cuando tú avanzas, tú transmites la bendición hacia todos tus equipos. ¿Va? No es por ti, sino cuando tú haces un cambio, es la bendición que tú vas a desatar a todas esas generaciones que vienen siguiéndote. Y mientras tú no hagas cambios, prácticamente, posiblemente vas a estar estancado en ese nivel en el cual tú has llegado. Uno de los requisitos fundamentales de un emprendedor, cuando decide emprender, cuando decide hacer las cosas, cuando decide correr la visión, lo primero que tú tienes que entender y hacer y ejecutar, saber que tú vas a hacer cambios y pagar los precios en hacer los cambios. Nosotros hemos hecho cientos de cambios. Otra cosa, ser adaptable a todo lo que te suceda. Tienes que ser adaptable. O sea, no condiciones tu proceso. No condiciones tu día de venta. No condiciones, obviamente, el liderazgo. Hay muchas personas que condicionan todo, ¿no? Es que si fuera de esta manera, como yo lo digo, es que si fuera como el otro, como tú lo dices, es como si fuera, si hoy saliera el sol, si mañana no, entonces yo saldría a trabajar. No, brother. Te tengo noticias. Aquí te tienes que ser esa persona adaptable a las circunstancias que te están sucediendo todos los días. Ser muy astuto en cómo realmente vas a afrontar tu día con la mejor actitud para tener los resultados, ¿cierto? Así que, si tú realmente necesitas hacer cambios, si hay algo dentro de ti que es tu ego, si hay algo dentro de ti que es que no te deja prácticamente humillarte a ti mismo, es decir, doblegarte a ti mismo, es decir, ya hacer ese cambio de vida, hacer esas decisiones que te tocan hacer para irte al próximo nivel. Recuerda algo, es necesario que muchas veces empecemos a tomar las decisiones correspondientes para tener los resultados. Mucha gente me dice, mi brother, es que en tres años has tenido resultados. Yo les digo, yo renuncie a todo. A todo. O sea, todo es todo. O sea, mi ritmo de vida que yo llevaba no es el ritmo de vida que hoy llevo. O sea, esta es una nueva vida que Dios me permitió vivir. Pero, ¿sabes qué? Yo tomé la decisión de hacer un cambio de 360 grados en mi vida. Cambié mis prioridades. Renuncie a otras prioridades y cambié mis prioridades. Y, obviamente, agarré mis prioridades nuevas para poder, obviamente, ser de bendición. ¿Por qué? Porque no lo hago por mí. Eso es lo que quiero que entiendas. Yo no lo hago por mí. Lo hago por las personas. Y no hay como tener un líder que fluya realmente en la bendición y en la visión y en el propósito de este proyecto. ¿Por qué? Porque no se trata de ti. Se trata de las personas las cuales tú vas a tocar y vas a empezar a tener los resultados. Te voy a dar un ejemplo. Ayer fuimos a abrir la ciudad de Novato. Imagínate si Manuel todavía tuviera un trabajo tradicional. ¿No? ¿Sabes qué, mi líder? Híjole, pues no va a poder llegar ahí. Ahí le dan ustedes, ¿no? Ahí abren ustedes la ciudad. Sí, claro que sí, este, no, yo voy a andar un poquito ocupado. ¿Cuál ocupado? No le he dado prioridad al negocio. Y tu gente te está requiriendo. Tú tienes que tener la disponibilidad de hacer que las cosas sucedan dentro de tu proyecto. Ser una persona disponible, adaptable. Ir y ayudar a las personas. Si eso te va a provocar que hagas cambios, no lo hagas por ti. Hazlo por esas personas. Te voy a decir algo. Ayer estaba feliz. Estaba contento. Me vine feliz de novato. Me vine rebosando mi corazón de alegría. De ver más de 10 personas felices. Tomando la decisión. Los miraba con calma mientras ellos reían. Mientras ellos abrieron su corazón. Contaban sus historias. Mis ojos estaban fijos en las, obviamente en las facciones de las personas. Cómo se reían. Cómo había esa energía en el hogar. Yo decía, gracias Dios mío. Porque gracias a esos cambios que en algún punto de mi vida me animé a hacer. Me arriesgué a hacer. Hoy estoy en un hogar bendiciéndolos y sobre todo estoy viendo en cada uno de ellos lo próspero que van a ser. Pero es la consecuencia de los cambios que yo he tomado en el transcurso que he corrido la visión. Porque es mi responsabilidad ayudar, aportar, colaborar a las personas. Si hay ciertas cosas que interrumpan tu proyecto, que interrumpan la visión, yo te voy a dar un consejito. Deshazte de ellos. Si tú sabes dentro de ti, te lo puedo prometer, es más, yo puedo abrir el micrófono aquí, creo que todos contestarían lo mismo. Tú sabes que dentro de ti hay esa vocecita diciendo, ya es tiempo de que hagas tus cambios. Ya es tiempo de que corras tus riesgos. Ya es tiempo de que le des la prioridad al proyecto. Ya es tiempo y te estás tardando. Ya es tiempo y no es avanzado. Ya es tiempo y dejaste de ser ejemplo. Ya es tiempo, ¿sabes por qué? Porque no has hecho los cambios correspondientes. Que el proyecto, ya ni el líder, ya ni el upline que te trajo, que el proyecto y la visión te están requiriendo hacer. Yo te voy a decir algo. Yo miro uno de mis directos que no está haciendo los cambios. Yo soy claro y le digo, ¿sabes qué, brother? Tienes que hacer estos cambios. No los haces, excelente. Esa es tu propia decisión y la respeto. Hasta que te caiga el 20 ahí cuando los hagas, vas a empezar a avanzar y salir del bache en el cual te encuentras. Tienes que pagar el precio. Un emprendedor, un líder, somos agentes de cambios. Somos, portamos cambios en las personas. Si has visto los huracanes cuando pasan por una ciudad. Un huracán provoca un cambio. Así tenemos que ser nosotros, agentes de cambios, provocar cambios. Y sobre todo, tú como líder y ejemplo de tu organización, ser la primera persona que tome la decisión de prácticamente hacer los cambios correspondientes en lo que es tu proyecto. Y cuando empiezas a hacer los cambios correspondientes, cuando realmente empieces a tomar las decisiones correspondientes, te prometo que vas a tener muy buenos resultados. ¿Cierto? El tercer punto importante, por lo cual muchas veces, obviamente nos detiene nuestro porqué. Compartir la pantalla, por favorcito. Sí, está bien, no hay ningún problema. Creo que por ahí estaban compartiendo en una pantalla o algo así. El tercer punto importante por el cual muchas veces no logramos los objetivos o no logramos nuestro porqué, es renunciar. Te voy a decir algo. La vida de un emprendedor está basado en la resistencia que tú puedas poner al correr la visión o el proyecto. Si tú no resistes en el caminar, vas a ser una persona que vas a renunciar. Y solamente renuncian las personas que han dejado de soñar, las personas que prácticamente ya no se visualizan teniendo los resultados, las personas que se han vencido en el camino, que han dicho, ya no me corresponde, será cierto que esto es para mí. Claro que es para ti. ¿Sabes por qué nuestra organización ha crecido tanto? ¿Sabes por qué hemos impactado miles de personas? ¿Sabes por qué estamos obviamente siendo de bendición en el proyecto? ¿Sabes por qué somos líderes que podemos decir que somos líderes de inspiración, de ejemplo? Porque nunca en nuestro caminar, no te voy a decir que ha sido fácil, si ha habido momentos difíciles, pero nunca, nunca me ha pasado por la mente renunciar. Es lo que menos un emprendedor, obviamente, está pensando. No es una competencia. Aquí no es porque Chonito llegó a un rango y Pedrito no llegó, ya voy a competir. No, aquí es una carrera. Cada quien tiene procesos diferentes. Cada quien tiene vivencias diferentes. Cada quien le va a suceder cosas diferentes. Pero el punto principal para que tú logres tener los resultados, seguir impactando personas, es nunca renunciar. Esta es una carrera de aprendizaje. No venimos sabiendo las cosas, pero te voy a decir algo. De ti depende en tu absoluta responsabilidad que recae en ti, de cómo tú te pones las pilas para lograr más claridad en tu profesión y avanzar más rápido. Hay unos que lo hacen en ocho meses, otros en un año, otros en tres años. Hay otros que tardan mucho más. Esa es tu propia responsabilidad realmente de qué es lo que tú tienes que hacer para entender tu profesión al máximo, sacar tu máximo potencial y lograr tus resultados. Pero nunca te voy a decir algo. Nunca pienses en renunciar. Renunciar es de cobardes. ¿Va? Y aquí no hay ninguna persona que esté pensando en renunciar. Todos somos líderes que hemos adoptado la visión y que estamos corriendo realmente a hacer que las cosas sucedan. ¿Cierto? Así que es bien importante que cuando tú escuches esa vocecita que te dice que no puedes, que en tu pasado no lo has logrado, obviamente no le hagas caso, no le pongas importancia a eso porque muchas veces escuchas esa vocecita, ¿no? Que dices, mírate, no has logrado nada en la vida, es en vano el tiempo que estás invirtiendo en este proyecto, deberías de decir que no, deberías obviamente de retirarte, no sigas adelante. Cambia tu miedo por fe y creencia. Rodéate de personas que te transmitan fe, que te transmitan creencia. Aléjate de las personas que hablen cosas negativas, cosas de miedo, cosas de no puedo, mírate cómo estás en la vida, nunca has logrado nada, te voy a decir algo. Jesucristo, cuando empezó su ministerio, ¿no creas que fue y agarró personas con un doctorado? No creas que fue y agarró personas multimillonarias con talentos desarrollados y habilidades, así unos tipos que, ¡Uy, brother, qué tremendo! Agarró personas comunes y corrientes. Pedro era un pescador. Marco cobraba impuestos. O sea, eran personas, ¡Brother! Fue y lo sacó de la playa, Pedro. ¿Qué conocimiento podía tener de la vida? Si te pones a pensar y a razonar, era un tipo que tiraba la atarraya y sacaba el pescado. ¡Punto! Esa era su vida todos los días. Pero el Señor se fijó en él y dijo, a este lo voy a sacar de la playa. A este le voy a dar, obviamente, la mentoría y el conocimiento y esta persona va a impactar el mundo entero predicando el Evangelio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa en qué punto tú te encuentres, deja de creer que no puedes hacer las cosas. Deja de creer que no mereces lo mejor. Deja de creer que no puedes impactar el mundo. Deja de creer todas esas cosas que te detienen y te limitan a sacar tu máximo potencial que hay dentro de ti. Todos los apóstoles que traía Jesucristo fueron personas comunes y corrientes. Pero que se convirtieron en personas de mucho valor e impactaron el mundo. Si tú estás dentro de este proyecto en este momento, si tú estás en este entrenamiento en este momento, es porque Dios quiere que escuches este mensaje y sepas que eres una persona que realmente vales bastante y tienes todo el potencial que tienes dentro de ti para sacarlo e impactar no a cientos de personas sino a miles y millones de personas. Pero tú sabes dentro de ti que necesitas hacer esos cambios y te has detenido en hacer los cambios porque has sentido el miedo. Pero déjame decirte el día de ahora que hoy vas a cambiar ese miedo por fe. Hoy vas a cambiar ese miedo por creencia. Hoy vas a cambiar ese miedo porque realmente sabes que tú eres capaz de lograr lo que realmente te propongas. pero te detienes y te has olvidado que eres un hijo de Dios. Que Dios te ha dado todas las herramientas para que realmente vayas allá afuera e impactes multitudes. Tú no naciste para pagar tarjetas de crédito. Tú no naciste para estar en un trabajo tradicional. Tú no naciste inclusive para sentir el miedo. Tú no naciste para estar obviamente metido en el sistema toda tu vida llegar a 60 años obviamente muchas veces lastimado mal físicamente con una pensión de 300 dólares al mes. Tú naciste para impactar el mundo entero. Créate eso todos los días. Párate en el espejo y di yo nací para impactar el mundo entero. Yo soy un líder. Yo no soy un seguidor. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar la iniciativa de tus propias responsabilidades que recaen en tu persona. Nadie más lo va a hacer pero tienes que entender. Tienes que abrir tu mentalidad. Tienes que abrir tu corazón a recibir lo que te corresponde por heredad porque eres un hijo de Dios. Me corresponde lo mejor. Me corresponde la sabiduría. Me corresponde la inteligencia. Me corresponde el coraje. Me corresponde el deseo ardiente. Me corresponde el salir adelante e impactar multitudes a través de este proyecto. Eso es lo que me corresponde todos los días del año. Yo no sé si tú lo creas pero yo lo creo todos los días del año. Eso es lo que te corresponde. deja tus miedos a un lado deja tus dudas a un lado deja de estar pensando lo hago no lo hago empiezo hoy empiezo mañana será que puedo será que tengo el talento y lo curioso y me encanta esto que escucho muchos líderes que dicen es que yo voy y no pues yo llevo una vida espiritual tremenda brother déjate pongo un alto una persona que a mí venga y me diga yo llevo una vida espiritual tengo un balance espiritual es una persona que no conoce el miedo punto para mí así de sencillo porque tú fuiste creado para no tener miedo y lo que te detiene son tus miedos lo que te detiene muchas veces es dar el paso cuando sabes que ya lo debes de dar el paso que vas a perder unos carrillos que tienes a crédito ahí yo he perdido más que vas a perder un departamentillo que ahí que ni es a lo mejor lo estás rentando por ganar más brother desde cuando yo ya los hubiera perdido porque sé hacia dónde voy y sé lo que Dios tiene para mí y sé las promesas que Dios quiere realizar en mi persona muchas veces le pones más amor a las cosas materiales que a las promesas de Dios que tiene preparadas para ti y ahí estás entretenido y ahí estás y no tomas la decisión es que no es que el carro que debemos el otro que sacamos y donde vivimos y que van a decir los vecinos que si bajamos de nivel o no bajan nos van a criticar olvídate de eso brother Dios te tiene preparado algo grande dentro de este proyecto pero te voy a decir algo no va a bajar él a moverte los pies ni moverte las piernas tú tienes que tomar la decisión tú tienes que entender que para ser una persona un líder que trascienda y deje un legado hay que hacer cambios pero de manera urgente ya el día de ahora va te voy a decir algo el caminar no va a ser fácil pero nunca pienses en renunciar la mayoría de las personas el libro de Napoleón Hill empieza con una historia ¿no? de un tipo que estaba obviamente cavando en una mina de diamantes ¿no? una mina de oro y había obviamente usado todos sus recursos tenía años cavando en ese proyecto para encontrar la mina de oro había pedido prestado se le habían agotado los recursos había pedido prestado otra vez ahí estaban las maquinarias con el equipo cavando 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 obviamente para alcanzar el objetivo de esa mina de oro pero ¿sabes qué pasó con esa persona? se acobardó esa es la palabra correcta abandonó su proyecto ya no tuvo fe su fe la cambió por miedo y por duda cuando estaba a punto de encontrar la mina de oro le entró la duda y ¿sabes qué? dejó que la duda dominara en su mente y su consciente y en su consciente y la duda lo dominó y abandonó el proyecto y llegó otro que no invirtió en maquinaria que no le debía obviamente los acreedores llegó y le picó poquito y ¿qué crees que encontró? la mina de oro de otra persona le correspondía por tanto esfuerzo y dedicación lágrimas lo que quieras pero renunció se acobardó se fue y la bendición se la llevó otra persona sin hacer el esfuerzo ¿quieres que te pase a ti eso? dentro de este proyecto hay muchos líderes que están trabajando duro y de repente ni se les ve el polvo hermano ¿qué pasó? ay estoy en depre pues aprenda a ser chingón y chingona con depre ¿va? es que me entró la lloradera ya no este mes no corro por mi rango pues con la lloradera parece ya que las cosas sucedan porque los problemas van a venir los retos van a venir eso no va a cambiar aquí es qué tan hábil y trucha te vuelves para trabajar con las circunstancias que te están queriendo dominar en la vida la drepre los problemas todo tú tienes que ser más hábil que eso tú tienes que ser más inteligente que eso tú tienes que saber cómo dominar eso y que no te venza eso porque eso solamente es pasajero porque tu final es un final glorioso un final próspero pero de ti depende luchar por el final de ti depende mantenerte en la brecha de ti depende seguir hacia adelante de ti depende ser ese guerrero que se levante en armas y diga nada me va a derrotar yo sigo adelante voy a dejar un legado voy a impactar miles de personas no importa lo que me pase nada me va a vencer porque obviamente Dios me ha dado ese poder que hay dentro de mí pero te voy a decir algo depende de ti si tú lo quieres creer depende de ti si tú quieres aprovechar a tus líderes que ya han recorrido del camino depende de ti si tú te apalancas depende de ti si tú haces lo que te enseñemos porque nada te va a garantizar te voy a decir algo tener un mentor multimillonario millonario dentro de este proyecto si eres inteligente haces cambios te sometes a indicaciones eres obediente ya vamos entrando en el camino correcto y esto me pone a pensar algo Pedro y Judas tenían al mismo mentor al maestro de maestros a la máxima autoridad caminando sobre la tierra Jesús al más sabio de todo el mundo era la palabra caminando en la tierra uno se suicidó y el otro fue un tremendo predicador que impactó el mundo entero no te garantizo y ahí está el claro ejemplo uno terminó colgado en un árbol por las tonterías que hizo y el otro dijo no señor estos tres años y medio que yo he caminado contigo yo siento una gratitud agradecimiento hacia ti todo lo que tú me has dado voy a hacerte caso yo voy a seguir predicando yo voy a seguir llevando el mensaje yo voy a seguir vendiendo el té divina decía Pedro yo voy a seguir vendiendo los cafés yo voy a seguir reclutando yo voy a seguir haciendo los cinco pasos del éxito él tomó la decisión tú eres responsable de tomar la decisión el día de ahora qué es lo que tú quieres hacer en este proyecto hacia dónde tú quieres llegar si ves que no tienes las herramientas o estás atascado habla di las cosas porque callado oh brother pues tampoco somos adivinos para saber qué es lo que está pasando pero si tú pides el apoyo de esa manera vas a poder avanzar los emprendedores somos preguntones todo preguntan en todo están todos somos bien metiches todos queremos saber preguntamos por qué esto por qué el otro por qué se da así las cosas a ver explícame porque queremos lograr claridad para poder avanzar y tener los resultados una persona que no pregunta y que está pasando por un problema discúlpame si no hay alguien si no hay alguien al lado de ti que te dé la oportunidad y te dé el consejo correcto para que pases ese bache ahí te vas a quedar y muchas veces no queremos hacerlo porque nos da pena qué van a pensar ay este cómo me van a ver déjate el protocolo y sé tú abre tu corazón impacta obviamente a las personas y mejora todos los días te voy a decir algo no somos seres perfectos yo me considero la persona más imperfecta en este mundo yo Manuel Wilkins soy la persona más imperfecta en este mundo pero de que me esfuerce a ser mejor te prometo que todos los días me estoy esforzando en ser mejor eso sí te lo prometo eso ya corre en mis venas en mi espíritu de ser mejor aunque soy imperfecto aunque no lo sé todo aunque sigo a veces muchas veces no entendiendo algunas cosas pero me preocupo por mejorarme a mí mismo va y mucha gente se preocupa por mejorar su entorno al primo al tío a la abuelita a los suegros a la esposa a los hijos pero que hay de tu persona que hay de ti de quererte mejorar de querer tomar los riesgos de hacer los cambios de no renunciar de alejarte de las personas tóxicas de alejarte de las personas negativas que hay de esos tres puntos que te detienen muchas veces a no fluir el 100% con la energía que se requiere este proyecto todavía sigues escuchando a tus amigos del trabajo con los temas que no te aportan nada a tu vida todavía te sigues echando en el sillón a aprender la telenovela todos los días y escuchar tontería y media en la telenovela todavía sigues yéndote de tu casa escondiditas a tomarte unas cervecitas con tus amigos de la preparatoria secundaria o de la high school cuando nadie te ve que cambios has hecho para mejorarte va que estás dispuesto a hacer para mejorarte que libros estás leyendo que audios estás escuchando quienes son tus héroes en esta vida no tienes que tener tus héroes personas que sean tus héroes que tú estés dispuesto a seguir a duplicar eso que ellos te están enseñando son tres puntos importantes quien renuncia y he visto casos de chicas que empezaron conmigo posicionadas hasta arriba de la organización si ahorita estuvieran con dos millones de puntos en su pierna de poder dos millones de puntos las he visto correr y renunciar y las he visto regresar en un mar de lágrimas así te lo pongo ay mi líder ahora sí me arrepiento de todo lo que pasó y yo la primera pregunta que les digo quien renunció Manuel o tú mi hija ay mi líder tu decisión atrae consecuencias y paga tus consecuencias porque yo no decidí por ti yo sigo aquí esforzándome yo sigo aquí siendo ejemplo yo sigo aquí en la brecha yo sigo aquí en los eventos yo sigo aquí en el liderazgo yo sigo aquí firme en la visión tú tomaste tu decisión tú eres responsable de tu decisión sea buena sea mala tu decisión trae consecuencias buenas o malas mucha gente por renunciar obviamente no agarra la bendición cuando lo único que tuvo que haber hecho es estar ahí presente trabajar ser persistente aguantar la vara seguir empujando es todo hacer los cinco pasos pero se vencen y se van y hay decisiones ojo y apunta esto hay decisiones que te van a afectar toda tu vida y te vas a arrepentir toda tu vida por haberlas tomado y hay decisiones que te van a favorecer el resto de los días de tu vida no solamente a ti sino a todas tus generaciones venideras que tengas ya sea con tus hijos y con tus equipos cuidado con las decisiones que tomas cuidado con las decisiones a veces se toman decisiones por un enojo basadas en emociones cuidado mis líderes una decisión se te va a tu futuro de las manos una decisión bien tomada creas un buen futuro para el resto de tus días nosotros tomamos una decisión firme como personas ya maduras y mayores cuando le dijimos a nuestro señor Armand Puyol mi líder Armand estamos firmes en la decisión vamos con usted y no estuvimos claudicando no estuvimos ay como ves José Luis ya se fue Armand para allá ya le dijimos que si pero que onda nos arrepentimos no hay que hacer nada tengo miedo quien sabe como nos va a ir ay siento que el miedo me consume vamonos sal corriendo no somos personas ya maduras ya sabemos lo que estamos haciendo estamos jugando en este asunto volteé a ver a José Luis le dije nomás le hice así con la cabeza me dijo dale vamonos sabes que mi líder Armand estamos contigo vamos a darle estamos firmes hemos dado la palabra aquí estamos no estamos jugando aquí estamos haciendo que las cosas sucedan y lo hacemos por todas esas personas que van a ser bendecidas pero que tomamos una decisión hicimos los cambios correspondientes nos desasociamos de las personas tóxicas y venenosas que muchas veces quieren entrar a tu vida y que lo único que quieren es provocar tu fracaso cuidado cuidado cuida tu círculo de influencia porque no todo el mundo va a llegar con la misma intención que llegan otros hay gente muy linda que llega que aportan valor te aportan amor son unas dulzuras otro nivel pero hay gente que llega disfrazados de ovejas y son lobos dentro de las ovejas que van a querer provocar tu fracaso aléjate de esas personas inclusive no hables con esas personas es más ni les contestes los mensajes brother yo estoy ocupadísimo no puedo ahorita hermano tengo 10 entrenamientos después nos hablamos en el 2025 te llamo bro no allá en el 2030 y si tengo tiempo te echo una llamadilla no te aseguro porque ya pasa entonces voy a estar más ocupado ah ok punto vámonos ¿cierto? así es como tienes que ser así es como tienes que poner en práctica estos puntos que te di el día de ahora va ejerce tu dominio propio muchas veces decide otra persona por ti ¿sabes por qué? por no tener el dominio propio decir que no y tu vida te la anda dirigiendo cualquier persona que está ahí alrededor de ti usted es responsable de su propia vida nadie más inclusive ni tu esposo ni tu esposa así te lo voy a decir usted es responsable de su propia vida nadie más de las decisiones que tomes no dejes que otra persona influencie en tu vida te manipule la vida tome decisiones por ti eso no es correcto y muchas veces por no saber no tener carácter ah sí, sí, sí y al pozo bolas y ahí van juntos los dos dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego y ahí van como ciegos y pum se pegan un guamazo ahí y volver a empezar otra vez del inicio ahí van ¿no? Dios te dio dominio propio para que usted tome sus propias decisiones si no sabes tomar decisiones es muy sencillo órale al señor señor yo estoy por tomar una decisión ¿sabes qué? dame dirección en esta tarde muéstrame una señal dame dirección pon el sentir en mi corazón realmente ¿cuál sería la decisión correcta a yo tomar? es más si te fijas no ocupé levantar el teléfono y hablarle a alguien y preguntarle oye ¿tú crees que va a estar buena la decisión que voy a tomar? no es lo que menos voy a hacer conéctate pum vámonos lo que sienta tu corazón y que sea correcto eso va a ser ¿va? entonces nos vamos a alejar de las personas negativas y tóxicas vamos a hacer los cambios correspondientes nunca vamos a renunciar obviamente pero tampoco te voy a decir que el negocio va a ser fácil lo que sí te voy a decir es que cuando tienes éxito se te olvida el proceso por el que pasaste y disfrutas tu victoria nosotros hemos pasado por procesos interesantes y ya no estoy pensando en eso pero lo pasamos y eso me dio la oportunidad de crecer igual a ti tu proceso te está esperando para llevarte al siguiente nivel tu proceso te está esperando para llevarte al siguiente nivel así que mis líderes recuerda que el 99% del éxito es sobrepasar el 100% de los fracasos va así que mis líderes vamos con todo vamos a darle recuerda enfocarnos realmente en la visión y hacer que las cosas sucedan enamórate de este proyecto por eso por eso yo soy muy yo soy muy muy persistente en el tema de la visión porque una persona que ve la visión ama la visión ya la tienes hecha porque la visión te da ese poder de soportar todo no hay otra por eso por eso soy muy insistente en el tema de la visión conozco el tema de la visión vivo el tema de la visión estoy sé lo que te estoy diciendo si tú ves la visión de vida divina si tú la ves te apropias amas la visión tú estás equipada para soportar todo tu proceso para llegar al éxito pero tú tienes que ver la visión eso es lo que quiero que todo mundo adopte la visión tengan la visión corran la visión van a tener muy buenos resultados así que mis líderes muchísimas gracias en esta tarde por realmente conectarse mañana vamos a la ciudad de San Francisco el sábado Fresno con un gran entrenamiento en vivo domingo vamos a estar conectados en el Zoom esperamos dos mil personas conectadas en el Zoom entrenamiento de nuestra líder Diamante Corona Ada Caballero y nuestro CEO Arman Puyol un dúo dinámico en explosión que prepárate yo estaría promoviendo realmente este evento por Zoom y así vamos a estar todo el mes viajando y corriendo y visitando obviamente ya los lugares donde estamos levantando equipos y abriendo equipos que tu visión sea grande que tu visión obviamente te permita avanzar realmente que tu visión te inquiete yo te voy a decir algo todos nuestros líderes de nuestros equipos que se han ido a otro estado ya ha pasado un año todos son prósperos todos se les ve un futuro extraordinario yo los miro como se han transformado y digo wow brother vas a ser yo les llamo les llamo a Adred y le digo brother ¿estás listo para ser el próximo millonario? mi líder ocupaba escuchar esas palabras pues es que brother te miro y todo lo que has hecho hermano tu proyección como te ves los precios que has pagado brother vas a ser el próximo millonario por todo lo que te has animado a hacer por los cambios que has hecho porque te dejaste de juntar con gente tóxica porque no has renunciado hoy te toca la bendición tú quieres ser el próximo líder que puede impactar muchas vidas por 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 práctica estos tres principios que te enseñe el día de ahora así que mis líderes les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias los quiero mucho honramos su trabajo de cada uno de ustedes honramos el trabajo de cada uno de ustedes nosotros también somos personitas que que venimos desde abajo y sabemos lo que es trabajar duro sin descanso pero te voy a decir algo la semilla que tú siembres en esta tierra si tú eres persistente nunca te rajas te prometo marca el día y la hora que vas a ser una persona sumamente próspera dentro de este proyecto no hay semilla que no se siembre aquí que florezca y de cosecha en abundancia no hay o sea todas dan de nuestra parte poner el esfuerzo hacer nuestros cambios no renunciar mantenernos en la brecha y hacer que las cosas sucedan algo tenemos que hacer y nos toca hacer ese trabajo lo demás ya está hecho va yo quiero que para la próxima convención haya no un diamante 10 diamantes nuevos en tarima acuérdate si a pedro lo sacaron de ser un pescador de tirar la atarraya y sacar el pescado no tenía las habilidades desarrolladas cuanto más nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos como líderes y hacer que las cosas sucedan impactar el mundo entero a través de este proyecto es decir cualquier persona que se decida hacerlo lo puede realmente lograr solamente es que tomen la decisión el día de ahora hagas tus cambios correspondientes y empecemos juntos hacer que las cosas sucedan así que mis líderes les mando un fuerte abrazote nos vemos mañana en San Francisco todo el equipo lleva tus invitados y también las personitas que están a sus alrededores de Fresno de San José de San Francisco de todas partes también están invitados al entrenamiento de Los Ángeles Bakerfield de todas partes están invitados al entrenamiento obviamente el sábado en la ciudad de Fresno donde van a tener tremendos líderes enseñándonos las ventas cierre de ventas va a ser una verdadera locura así que te mando un fuerte abrazo a la distancia te quiero mucho pasa una linda y bendecida tarde y estamos para servirles bendiciones wow excelente mi líder Manuel Wilkins en esta tarde de miércoles tremendo 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 no se me salgan todavía estamos realmente terminando esta sala de Zoom en esta tarde noche campeón muchísimas gracias wow me quedé con la boca abierta de todo el mensaje que nos compartió a cuántos de ustedes les gustó por ahí qué aprendiste hoy a ver coméntame coméntame por ahí qué aprendiste ahora sí le vas a dar con todo a tu negocio o vas a seguir con tu proceso porque hay algunos que se han metido demasiado en el proceso y ya vamos a ir a tres años ey pónganlo en su libreta ya llevamos tres años es hora de que pongas acción y logras tus sueños con todo que se han metido que se han metido unshoл con todo cosas arroz se dan vamos a ir bar sar ché Gracias.